Test, reiteradamente. Bueno, sobre esto lo podemos también reducir todo el problema a test. Simple message for all countries. Test, test, test. Yo no voy a cuestionar, no voy a entrar en una polémica ahora además de alguien que no conoce el tema. ¿Qué has dicho? Yo puedo hacer un test hoy con la fiabilidad X. Muy bien, Manuel, eres un fenómeno. Pues no, iba a decir... Filipollas. Exacto. Y mañana ser contagiado. Quiero decir que tampoco me asegura eso ninguna inmunidad, ni que me vuelva a ocurrir. Creo que hablas por experiencia propia. Podemos estar, también depende de la necesidad personal. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, pues lo puedo hacer. Ya sigo dando positivo, así que tengo que estar en aislamiento desde... Pero no te previene de nada. Te dice en ese momento cómo estás. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? En el test no te salvan. En el test no te salvan. Te salvan cuando entras al hospital. Y te tienen que recuperar. Porque incluso los que dicen que lo han pasado y todos conocemos gente... Test, test, test. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y darles las gracias a todos ustedes que nos están viendo. A todos ustedes que forman parte de esa resistencia de la sociedad civil contra este gobierno infame. Y este gobierno que nos miente cuando está muriendo la mejor generación que ha nacido en España de forma miserable. Sin ni siquiera poder verarlo, sin ni siquiera poder despedirlo. Le han escuchado al señor, al amigo de la Vicenarco, sí, al señor Ábalos. Ese que compró o mandó comprar los test a una empresa que se dedicaba a exportar licores. Que claro, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué no vamos a hacer test? Pues hombre, principalmente hay que hacer test, señor Ábalos, por una sencilla razón. Porque si uno se hace test y sabe que está, da positivo, pues podrá tomar las medidas para no contagiar a otras personas. Pero eso a ustedes parece que le da exactamente lo mismo. Porque con sus medidas, parece que más que medidas para salvar a la nación, lo que quieren es que España juegue a la ruleta rusa con eso de salir a la calle y con ese plan de ir poquito a poco sacando a la gente, sin haber hecho ni los test, sin tener controlado prácticamente si la gente está contagiada o no. Y además, pues con miles, cientos de muertos todavía que hay, miles y miles de contagiados, y van a sacar a la calle 16 millones de personas para ver si el virus sigue contagiando a tu mundo. Parece que la única solución que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, amigos, ¿cuál es? Pues que nos contagiemos todos, de esa forma nos inmunicemos y que muera por el camino que tenga que morir. Porque si no, no entiendo cómo están tomando esta actitud absurda, este cúmulo de propósitos. Hoy os tenemos un super programa, no podéis iros. Atención a la noticia que dice que la ONS, en septiembre, amigos, en septiembre, la ONS estaba directamente diciendo al mundo que iba a haber una gran pandemia y que iba a caer el 5% de la economía mundial. Atención cómo la ONS en septiembre ya avanzaba a lo que iba a pasar posteriormente en octubre y noviembre en China. ¿Tenía acaso la ONS información privilegiada? ¿Sabía algo ya que podía pasar? Pues, amigos, esto lo vamos a ver hoy. Y, además, vamos a ir viendo cómo esta gente directamente, amigos, está tirando España por el sumidero. Lógicamente, lo están tirando por el sumidero porque es que no toman una decisión acertada. Cuando dicen que el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que está haciendo todo lo posible, yo que les digo a ustedes que me digan una sola propuesta, una sola medida de Pedro Sánchez que nos haya hecho mejorar la situación de la pandemia. No hay ninguna, es un auténtico desastre. Y por eso tenemos hoy un auténtico super programón. Con nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta. También va a estar con todos nosotros Fransimo, que estará aquí en el plató. Vuelve al mundo al rojo. Ahí tenemos al super profesor don Roberto Centeno, uno de los mejores economistas de España. Y el ex ministro de Felipe González, don José Luis Corcuera, que se ha puesto de moda este que sale en el mundo al rojo. Y también don Fernando López Mirones, nuestro biólogo de cabecera, que nos va a contar las últimas novedades de esa investigación que se ha iniciado aquí en el mundo al rojo y que estamos sacando datos muy, muy, muy sabrosos. Como lo que hemos dicho antes, la ONS ya dijo que iba a haber una pandemia. ¿Tenía el caso Tedros, tenía la ONS ya datos de que alguien pretendía hacer algo como lo que está pasando? Pues eso lo veremos. No se marchen, amigos, porque lo vamos a ver. Pero antes de todo eso, recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, en la frecuencia 24, 45 y 57. En la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, también en la 8 de Zaragoza. Ahí lo tienes en pantallas. Online nos pueden ver en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba el mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, Distrito TV y en YouTube. Ahí lo tienen ustedes, Distrito TV también. Darles las gracias a todos los seguidores de YouTube que nos están siguiendo y a nuestra querida moderadora Mari Carmen. Y hoy, amigos, si ustedes quieren mandarnos sus denuncias, si quieren mandarnos sus comentarios, las video denuncias, pues pueden mandarlas al teléfono que viene de WhatsApp, al 669-728-673. Ahí lo tienen. Las video denuncias no pueden durar más de 30 segundos. Se lo recordamos para que lo manden ustedes. Y darle las gracias a nuestro querido, a mi querido amigo Marcos, por habernos regalado esta taza en el programa, esta taza del mundo, del mundo al rojo. Un fuerte abrazo para Marcos y toda su familia. Y, amigos, vamos a seguir, vamos a seguir porque tenemos un gobierno que le gusta jugar a la ruleta rusa, pero no es él, no es Pedro Sánchez, el que coge una pistola y empieza a tirarse de tiros con una sola bala a ver si gana o pierde. No, no. Lo que quiere es que el resto de los españoles juguemos a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque este señor ya ha sacado a 16 millones de personas a la calle y ha sacado 16 millones de personas a la calle sin tener controlado el coronavirus, sin tener controlado los contagios, sin tener controlado el número de muertos, sin haber hecho los test masivos, que como dice Ábalos, ¿para qué me voy a hacer un test? Si que me haga un test no significa que no me contagie. Pues, hombre, señor ministro de Fomento, se tendrán que hacer test para saber quién está contagiado y quién no. Y entonces, en función de eso, pues poder hacer la cuarentena más efectiva. Porque si uno está contagiado y a lo mejor es asintomático, pues puede contagiarlo a cientos y miles de personas. Y mientras tanto, la economía se destruye y miles de personas también mueren. Pero como parece que usted, la mejor generación que ha tenido España, esa que nació durante la guerra civil, esa que levantó un país destruido por los fanáticos del Frente Popular, que lo dejaron arruinado, que se llevaron todo el oro del Banco de España, que dejaron a España como novena potencia industrial del mundo, que luego nos trajeron la democracia, esos abuelos, que ahora usted deja de lado. Por eso, a usted le da lo mismo que nos hagamos testo, ¿no? Mientras tanto, mueren nuestra mejor generación, la de nuestros queridos padres, que dejan España sin que nosotros le podamos despedirnos de ellos. Y mientras tanto, ni siquiera ponen la bandera media hasta este gobierno, ni hace luto nacional. ¡Qué miseria moral tiene Falconetti, amigos! Que encima da órdenes para que los ayuntamientos socialistas no se pongan a media hasta las banderas en respeto a nuestros mayores. Y es lo que pasa, amigos, cuando tenemos personas que no tienen ni ética ni moral y, además, están entrelazados con ese pensamiento marxista totalitario. Y lo vemos porque España podría haber pasado esta pandemia tranquilamente. Sí, señor, esta pandemia tranquilamente. Pero para ellos son buenas noticias que mueran 300 personas. El otro día salía en los medios de comunicación, ¡qué feliz! ¡Qué buenas noticias! ¡Han muerto 300 personas! ¿Cómo que es una buena noticia que han muerto 300 personas? Es que hasta qué punto de inmundicia moral hemos llegado. Cuando los medios de comunicación y los políticos dan por bueno que morir 300 personas es una buena noticia. Es una horrible noticia. El día que se da buena noticia es cuando muera cero personas. Pero, mientras tanto, los medios de comunicación no pueden engañar a la población diciendo que mueren 300 personas es una buena noticia. Es que es un insulto a la inteligencia. Esos medios de comunicación pañaguaos por este gobierno. Esos medios de comunicación que ponen hastas en las pantallas de la televisión que estamos ya ganando, que lo hemos superado. Que ya falta poco, que hemos ganado. ¿Que hemos ganado el qué? Si hay más de 50.000 muertos. Si es que no solo hay más de 50.000 muertos. Es que, además, amigos, la economía la han destrozado. Y vienen que hemos ganado. No. Esto es una guerra que la hemos perdido y polgoleada. Tanto la gestión de la pandemia, tanto la gestión de la pandemia, que ha sido algo ruin, como la gestión de la crisis económica que viene en estos momentos. Por lo tanto, no salgamos triunfalistas y diciendo que que mueran 300 personas es una buena noticia. Porque es un auténtico escándalo. Y para colmo, vemos cómo miente el gobierno de arriba a abajo. Porque ya que salgan los datos del Ministerio de Sanidad, cuando va a hacer una exposición, que salga, que viene esa exposición y esos archivos vienen del ordenador de Iván Redondo, ya es el colmo. Porque es que ya es el colmo. O sea, señor Iván Redondo, que le hemos hecho a los españoles. Yo sé que usted vive muy bien. Yo sé que a usted le pagan una pasta por intentar que Falconitis salga de esta y por engañarnos a los españoles todo lo que quiera y más. Pero por lo menos tenga un mínimo de dignidad, un mínimo de moral, un mínimo de ética. Y no haga usted los informes de los muertos, de los contagiados, que todos los días nos saca el Ministerio de Sanidad. Porque eso dice muy poco de usted como ser humano y como persona. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera información consiste en estar bien informados, ¿no? Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, vamos a continuar con las noticias porque son muchísimas. Estamos viendo, amigos, cómo los comunistas pues parece que no le gustan que empiece a salir la gente a la calle y que el gobierno empiece a tomar medidas. Y si no vean esta noticia que dice que Podemos presionará en el Comité Técnico para que la desescalada sea prudente. El partido de Pablo Iglesias que hasta ahora ha estado al margen de la vuelta a la nueva normalidad quiere tomar cartas en la desescalada y la recuperación económica durante la crisis del coronavirus. Los morados temen que el Ejecutivo actúe más con criterios de ansia que con prudencia y apuestan por retocar algunos puntos del plan adelantado por Sánchez entre el sábado y el pasado martes cuyos detalles siguen en el aire. Pues ahí tenemos esa noticia. Pero esa noticia es que los de Podemos quieren proteger a la población y que Sánchez no tome decisiones precipitadas o es que a Podemos amigos le viene bien que la gente siga confinada en sus casas o es que a Podemos le viene bien de que la economía se vaya hundiendo poco a poco como si estuviera en unas tierras movidizas donde poco a poco se va hundiendo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer porque ellos en estos momentos en esta situación de crisis nacional ven una oportunidad de oro para establecer ese régimen comunista que lo dicen por activa y pasiva lo ha dicho el señor Iglesias que está muy orgulloso de ser comunista y de representar el comunismo de los últimos 100 años el comunismo que ha matado más de 100 millones de personas está orgulloso de representar esa miseria moral. Pues amigos no se extrañen que esta gente que están orgullosos de representar a un partido que ha asesinado a más de 100 millones de personas pues ahora mismo quieran o pretendan lo pongamos todos entre comillas pues que siga este confinamiento y que se siga estrangulando la economía española con una sencilla razón para que el número de personas subvencionadas o que dependan del Estado cabeza además porque ya en este momento estamos llegando a 20 millones de personas que dependen de una u otra forma del Estado por lo tanto ojito a lo que están haciendo esta gente entre bambalinas y vamos a seguir vamos a seguir amigos porque nuestro presidente de gobierno Falconetti primero de todas las Españas pues reincide incumple las seis normas básicas de la Unión Europea para el desconfinamiento estamos diciendo que ha sacado a la calle más de 16 millones de personas y según marca las pautas previas a la desescalada pues tendría que haber una estabilización y una reducción de los contagios y muertes test masivos control de los contactos recuperación del sistema sanitario y aprovisionamiento de existencias esto sería la foto la foto aquí le saldría una foto donde saldría el número de infectados y cómo está la situación real de España pero más de 16 millones han podido recircular nuevamente por las ciudades más de 16 millones de personas están de nuevo circulando por las ciudades y eso qué significa pues que pueden de nuevo hacer circular el virus es evidente no si el confinamiento estaba parando los contagios si los desconfinamos pues qué es lo que pasará porque el virus saldrá otra vez a la calle Pedro Sánchez tiene la foto de cómo está la situación no ¿por qué no lo tiene la foto? porque no hay una estabilización ni tanto de los contagios ni como de las muertes eso lo tenemos todos claro ¿ha hecho usted masivos para saber dónde están los núcleos de contagio? no el siguiente paso ¿ha hecho control de los contactos? pues no para nada ¿para qué? dirá que se contagie todo el mundo y que cada uno salga como pueda y luego otra cosa muy importante ¿se ha recuperado el sistema sanitario y ha hecho y se ha aprovisionado de materia sanitaria? esos son los cinco puntos los puntos que dice la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que empiece a salir la gente a la calle para que desaparezca el estado de alarma pero no cumple ninguno de esos puntos sin embargo ¿qué es lo que hace? salgamos a la calle ¿para qué? por una se hacía razón por un lado manipula todos los datos por otro no hace nada de lo que le recomienda la Unión Europea saca a la población española a la calle para que nos juguemos como si fuera una auténtica ruleta rusa y todo esto para intentar engañar no solo la opinión pública nacional sino internacional porque Pedro Sánchez de amigos hay que decirlo dicen que Bélgica es el país ahora mismo con más muertos por un millón de habitantes si en España se estuvieran contando los muertos de verdad según las cifras oficiales de las comunidades autónomas habría 37.000 muertos y habría 800 muertos 800 muertos por cada millón de habitantes récord absoluto mientras que en Estados Unidos que lo están sacando como si fuera el epicentro del coronavirus a nivel mundial pues en Estados Unidos amigos son 172 fíjese usted la diferencia y luego viene Chenique y dice que es que se han tomado unas medidas excepcionales gracias a que está a la izquierda pues en España no se ha sufrido más madre mía más si es que parece esta gente que quiere que muramos todos pero vamos a seguir amigos vamos a seguir porque yo creo que una imagen vale más que mil palabras de los despropósitos de esta gente hemos visto primero de todo a Avalos diciendo que para qué vamos a hacer test y eso está lo mismo o sea le recomiendan como una cosa básica para salir de la pandemia y ayer o no lo hacen y ahora pues también la ONS recomienda los temas Ivo mientras que el Ministerio de Sanidad dicen que no que no se tienen que hacer ¿para qué? si aquí el gobierno de Pedro Sánchez y todos sus acoditos son listos véanlo poblacional se plantea y está la discusión se está teniendo pero yo creo que plantear estrategias de este tipo en la que toda la población tenga acceso sobre todo si son personas asintomáticas no se pueden valorar a la ligera pues ahí tenemos al señor Fernando Simón que cada día se parece se le está quedando cara de virus a este señor porque es que aunque tiene esa vocecita que parece que no mata que no mata una mosca pero luego es malo pero malo malo no malo ya de mal técnico de mal profesional sino que se le ve mala persona porque es que hay que ser mala persona para decir esas barbaridades días y días también el que decía de que no iba a haber ningún caso en España acaso a uno o dos llevamos 50.000 casos vamos a seguir porque el gobierno también oculta que el número de contagios se ha disparado en 10 comunidades atención a esta noticia el gobierno de Pedro Sánchez oculta cerca de 3.000 nuevos casos de coronavirus en las cifras que ha ofrecido el pasado miércoles el Ministerio de Sanidad pese a que solo contabiliza 2.144 nuevos positivos las gráficas que aportan con los positivos totales muestran que la cifra real se aproxima a 5.000 si se tienen en cuenta los test de anticuerpos en comunidades como Asturias no se han reflejado el 10% de todos los contagios en la búsqueda de una justificación de una justificación a la estadística que sustente su plan de desescalada el criterio de sanidad continúa ocultando en sus balances el número de nuevos casos de coronavirus detectados por test de anticuerpos el test mayoritario que se realiza actualmente y el prioritario en residencia de mayores y en el ámbito hospitalario según reflejan los test PCR o sea en definitiva amigos ¿qué es lo que hace esta gente? los test de anticuerpos que si le hacen un test de anticuerpos pues le dicen si usted tiene el coronavirus o no lo tiene pues esos cogen lo quitan en el medio no me sirve no me sirve que tenemos que sacar a la gente a la calle cuanto antes mejor pues cogemos y lo sacamos y los muertos pues los quisimos y también los quitamos los infectados pues igual si a mí me da lo mismo yo soy Pedro Sánchez y yo cuando salgo con esa cara de compugido convenzo a todo el mundo porque a la gente a los españoles este señor cada vez que sale nos insulta la inteligencia insulta la memoria de los muertos insulta a España y si no ven esta noticia Sánchez nos vuelve a mentir reduce en un 58% la cifra de españoles muertos por COVID no son 23.823 sino 37.627 ahí tienen ustedes el gráfico ¿y cuál es el criterio? pues el criterio es que Fernando Simón y Salvador Illa solo cuentan aquellos fallecidos diagnosticados de coronavirus mientras el Instituto Carlos III repara en la diferencia de fallecidos en los registros oficiales en las épocas similares la diferencia son los fallecidos por coronavirus es más consideran que con el confinamiento han descendido los fallecidos por ejemplo en accidentes de circulación en cualquier caso el gobierno ha convertido la gestión del coronavirus en una grandiosa estafa de ahí su obsesión por censurar al desquepante y si esto bueno si aplicamos los muertos los 37.000 muertos que tenemos ahí que esta noticia la ha sacado Hispanidad el digital Hispanidad pues amigos verán ustedes que el número de muertos que el número de muertos por cada millón de habitantes no son 500 sino 800 o sea el país con mayor número de muertos por habitante es España sin embargo sin ningún control nos sacan a la calle por eso estoy insistiendo mucho de que nos sacan a la calle porque lo que quiero dar un mensaje a toda la gente sobre todo a nuestros mayores no se fíen de este gobierno señores cuando vayan al supermercado sigan tomando las medidas porque ahora más que nunca ahora más que nunca puede que haya un repunte porque con lo que están diciendo los medios de comunicación del gobierno y con lo que dice este gobierno que prácticamente ya está todo resuelto amigos no se fíen el virus está todavía hay miles cientos de miles de contagiados sigue muriendo muchísima gente y este virus como te coja te mata si no te deja serias secuelas también para los niños ojo también para los niños y eso a la gente que quiera ver este programa lo vamos a ver en el tercer bloque las secuelas que dejan el coronavirus para los niños y vamos a seguir porque amigos tenemos una nueva heroína que es la que está haciendo frente a este gobierno socialcomunista de una forma muy potente es Olona que le dijo a ella sobre la compra de test le dijo lo siguiente los corruptos como las ratas buscan la oscuridad vamos a ver a nuestra nueva heroína señor ministro voy a partir de una premisa para ahorrarnos tiempo pero sobre todo porque no le voy a permitir que se esconda detrás de ella somos muy conscientes que el mercado internacional y específicamente China de productos sanitarios se ha convertido a causa de esta pandemia en el salvaje oeste pero resulta que este mercado es el mismo para todos por lo tanto la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son las razones por las que España es precisamente el país del mundo con mayor número de fallecidos y de profesionales sanitarios contagiados porque las reglas de juego son las mismas para todos los países lo primero que quiero destacar es que han dado una muestra más de su total desprecio hacia la legalidad vigente manteniendo una total opacidad de los contratos que han celebrado a dedo a cargo del Fondo Especial de Lucha contra el COVID por importe de más de mil millones de euros y que solo a partir del pasado 21 de abril empezaron a hacer públicos ¿sabe qué me demuestra mi experiencia durante 10 años como abogado del Estado Especializado en la lucha contra la corrupción señor Ministro? que los corruptos como las ratas lo que buscan es la oscuridad cuando conocimos algunos de esos contratos a partir del 21 de abril lo primero que llamó nuestra atención es que esperaron 40 días desde que la ONS declarara la pandemia como emergencia de salud pública para celebrar el primer contrato de adquisición de material sanitario seis días después de que Alemania prohibiese las exportaciones de productos sanitarios es indudable que llegamos tarde al mercado internacional y cuando ya estaba altamente tensionado pero vamos a detenernos en algunos de los proveedores 263 millones de euros a una empresa con sede en Cataluña que usted conoce muy bien señor Ministro igualmente proveedores como intermediarios que carecen de personal y de ningún tipo de experiencia en el ámbito sanitario igualmente puedo detenerme en el ámbito nacional ¿por qué han encomendado la fabricación de 60 millones de mascarillas a una empresa vasca de la Corporación Mondragón que carecía ningún tipo de experiencia en la fabricación de este material sanitario señor Presidente le recomiendo que deje de perder el tiempo interponiendo querellas fraudulentas es usted y su gobierno quien se va a enfrentar a una luz de querellas y demandas judiciales por su gestión criminal pues es evidente es evidente porque se ha tenido que ir a una empresa que está cerca de donde él vivía donde era responsable ahí en Cataluña una empresa que no facturaba más de 2 millones de euros y le ha dado un contrato de 20 millones es evidente señora Lona este señor ya sabe usted como como trabaja el partido de los Eres ya sabemos como las ratas lo ha dicho usted como las ratas en la oscuridad se mueven y aquí hay algunos que quieren hacer negocio a costa de las muertes de otros porque la infamia de ciertas personas no tiene límite y en este caso es ilimitable en todos los sentidos y vamos a seguir hablando cuando hablamos de infamia quiero que escuchen amigos lo que decía Fernando Simón quiero que lo escuchen porque esto es para que lo escuchemos un millón de veces porque después de escuchar esto les vamos a leer una noticia de un informe donde este señor cuando ya estaba diciendo esto sabía perfectamente todo lo que está pasando veanlo nosotros creemos que España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado esperemos que no haya transmisión local si la hay será transmisión muy limitada y muy controlada han escuchado ustedes esto hay que repetirlo porque hay que verlo lo que dice este personaje que por cierto han hecho se ha puesto una querella contra Fernando Simón y espero que se adhiera muchísima muchísima gente a esa querella contra Fernando Simón esa gran querella colectiva y ahora le voy a leer lo siguiente la siguiente noticia que dice un informe de sanidad confirma que el virus estaba desbocado mientras Simón decía que no era grave el coronavirus corría por España desde mucho antes de que el gobierno de Pedro Sánchez reaccionarse lo confirma el propio ministerio de sanidad en su informe científico técnico sobre el COVID-19 el departamento de Salvador Illa recoge que el 25 de febrero el virus se propagaba como un torbellino por nuestro país unos datos que se confirman con los resultados preliminares del estudio del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III conocido esta semana según los cuales el coronavirus circulaba por el país a mediados de febrero y había entrado en España por hasta 12 vías diferentes perdón hasta 15 vías diferentes que poca vergüenza tiene esta gente no va a haber ningún muerto cuando ya había entrado el virus por todos los lados no habían controlado ni las fronteras no habían controlado los focos de Italia y de China no, no lo habían controlado encima continuaron haciendo manifestaciones para que se fueran a contagiar esto se puede decir imprudencia pero las imprudencias también tienen resultados penales Falconetti que lo sepas y espero que si que haya algún juez que tenga un mínimo de dignidad para hacer justicia y para recuperar la dignidad de nuestros muertos a todos aquellos que han muerto y a la dignidad de esas familias que no se han podido despedir de sus familiares vamos a cambiar de tema y vamos a ver lo que está pasando con nuestra economía amigos porque el PIB registra el mayor desplome de la historia a caer un 5,2% en el primer trimestre la economía española acusó el impacto de la crisis del coronavirus y retrocedió un 5,2% en el primer trimestre su mayor desplome trimestral registrado en la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística que arranca en 1970 la caída es más del doble de la mayor registrada hasta el momento corresponde al primer trimestre de 2009 cuando se dejó un menos 2,6% algo increíble amigos pero para hablar de esta noticia tenemos al otro lado del teléfono perdón del Sky en este caso en videoconferencia don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? Muy buenas noches pues muy bien aquí esperando que me dejen salir a pasear qué alegría qué alegría verle a usted aunque sea por videoconferencia profesor esta noticia de esta caída en 15 días de un 5,2% del PIB español yo creo que nos demuestra que España va directamente a pues a un apocalipsis económica que los resultados todavía no sabemos ni lo cual va a ser sí pero fíjate has dicho que es la cifra mayor desde que existen series estadísticas es la cifra mayor de la historia y lo voy a explicar es que lo primero que tienen ustedes que conocer aunque ya lo conocen hay que recordárselo como tú dices muy bien que este gobierno de indigentes mentales de matones comunistas y psicópatas ha sido líder mundial de incompetencia y golfería en la gestión de la pandemia y ya lo es también líder mundial en el hundimiento que se avecina con una caída del PIB como ha señalado en el primer trimestre del 5,2% frente al 3,8% la media de la eurozona es decir hemos caído un 40% más que la media y esta cifra elevada a nivel año es que vamos a caer en un 20,8% más de lo que habíamos estimado el grupo de economistas y profesores que publicamos nuestro análisis en distrito y estábamos pensando un poquito menos aunque somos los que más nos hemos acercado se trata señoras y señores de la mayor catástrofe económica de toda nuestra historia no desde que existen series históricas de toda nuestra historia y la mayor que la ha sufrida durante la guerra civil todas las decisiones que ha tomado este gobierno cuyos ministros parecen haber salido o bien o bien de una escombrera o bien de una banda de mafiosos han dejado un reguero de muerte y ahora con un gasto público fuera de control solo han podido dedicar a la crisis un paquete el paquete de ayudas más reducido de occidente lo que nos ha llevado a una situación de posguerra dantesca sin recursos ni liquidez donde dejarán un reguero de hambre y de ruina y un paro que será superior al 36% de la población activa comparado con la guerra civil porque eso les da a ustedes una idea de dónde estamos según las cifras del consejo de economía nacional medido en pesetas constantes de la época bueno del año 53 eran las pesetas constantes la caída del PIB en los tres años de guerra fue del 16,6% que es un 25% menos de la que nos va a llevar este gobierno de analfabetos y matones en solo 12 meses parafraseando a Winston Churchill nunca tantos están muriendo en España por la negligencia criminal de tan pocos y nunca tantos irán al paro y al hambre por la incompetencia y la estulticia de tan pocos los sectores más afectados por orden de importancia son el turístico la automoción el comercio la construcción y las exportaciones el sector turístico representa señoras y señores un 15% del PIB y la patronal del sector Masiberia y Renfe estiman que el descenso del negocio sea de 124.000 millones de euros para 2020 que es una caída del 82% respecto a 2019 lo que supondría una pérdida solo por este concepto del 12,3% del PIB la automoción es el siguiente representa el 10% del PIB y el 9% del empleo y Anfac que es la patronal del sector estima una caída de la producción del 30% lo que equivale a 3 puntos más de PIB que se suman a los 12,3% anteriores el comercio supone el 10% del PIB y la Confederación Española de Comercio calcula que habrá que cerrar el 20% que son 80.000 comercios que dan trabajo a 240.000 personas y equivale también a otros 2 puntos de PIB que sumados a los dos anteriores ya tenemos 12,14% 16,3% bien luego tenemos la construcción la construcción es un sector cíclico muy ligado a la evolución económica donde están aumentando exponencialmente los impagos y las insolvencias se estima se estima hoy una caída de ventas del 35% y una caída de precios entre el 30% y el 40% de nuevo una bajada del PIB de dos puntos en la construcción las exportaciones también han caído un 8% y aunque hay algunos economistas que le dan mucha importancia la verdad es que en este caso no tiene demasiada ¿por qué? porque el valor añadido que genera el comercio exterior en contra de lo que errónea y habitualmente se cree es muy modesto y luego finalmente quedan otras actividades que partes están incluidas en el turismo y partes no como son los restaurantes los bares las discotecas etcétera no estimamos esta caída no hemos estimado el grupo de economistas y profesores que lo hemos calculado porque no podemos saber si estamos contando algo dos veces bien entonces con estas cifras verdaderamente terroríficas no vamos a tener una salida en V ni tampoco no se va a ser en forma de L con una destrucción nunca vista de la renta disponible de las familias porque además esta chusma de ignorantes no solo no piensan ni bajar ni aplazar impuestos como en otros países sino que la banda de matones comunistas han preparado la mayor subida de impuestos de la historia estamos realmente en manos de locos de gente muy muy peligrosa estamos en lo que era la Venezuela de Chávez pero hay algo todavía peor a lo mencionado se preguntarán ustedes pero que puede haber peor pues si señor hay algo peor España suspenderá pagos en el año 2021 y tendrá que ser rescatada lo que significa entre otras cosas que las pensiones señores pensionistas agárrense ustedes los machos que ustedes en parte han votado a esta chusma y por culpa de ustedes algunos de ustedes están ellos ahí las pensiones van a caer un 40% porque fue lo que cayeron en Grecia cuando la intervinieron no nos lo hemos sacado de la manga y el 35% los salarios esto es debido a que la subida de gasto descontrolada de este gobierno ya antes de la pandemia y el brutal endeudamiento adicional para salir de ella nos vamos a una relación deuda PIB que es absolutamente insostenible y por supuesto que no se puede devolver los cálculos que realizamos en el vaya finalizando Roberto que nos quedan 30 segundos voy a decirle que es el 163% la deuda total IPB los cálculos los tienen ustedes en distrito en el periódico distrito y bueno que aparte de que será la ruina de las próximas generaciones de españoles durante 50 años suponen la suspensión de pagos y el rescate caso de que esto fuera posible porque ya veremos si es posible porque la economía española es 6 veces y media mayor que la griega exactamente la economía española es 6 veces y media mayor que la griega don Roberto Cetero muchísimas gracias por sus acertados comentarios les deseamos que se cuide usted mucho y queremos verle pronto aquí en los platos de distrito televisión un fuerte abrazo y cuídese mucho vale adiós a todos y amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y le dejamos este mensaje este mensaje para que ustedes sepan que pueden contar con nosotros para que también nosotros sabemos que podemos contar con ustedes y tenemos que dar las gracias a todas las personas que están colaborando con distrito televisión para que la información libre e independiente siga llegando a sus casas vamos a publicidad España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez amigos si juntamos las dos cosas nos destruye el país en dos meses para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!